Muy buenas tardes caballeros, sed bienvenidos a un nuevo capítulo más de nuestra campañita con el Congo. Voy a comentar algunos detalles que me habéis dado. Por ejemplo, me habéis dicho que renueve la capital, renombre, perdón, la capital Wakanda y me parece bastante guay. O sea, why not? Así que lo vamos a poner. Me habéis dicho que haga más puertas en general. Que no necesitamos de momento los edificios de gestión de gobierno, rollo ayuntamientos y tal. Porque no tenemos demasiado límite ocupado todavía. Y el que podamos tener lo vamos a pillar con la tecnología. Así que no debería haber mucho problema al respecto. Eso básicamente que hay que hacer fuertes porque la IA va como Pedro por su gasa. Eso lo tengo claro. Vamos a intentar hacer fuertes en este capítulo. Y luego, no sé si me habéis dicho algo más. Si tengo pensado hacer una campaña con los mayas, aztecas, comanches, etc. Loco, no tengo pensado hacer una campaña en Sudamérica hasta que mejoren, reworken, rehagan Sudamérica. Lo que vamos a jugar seguro con la siguiente expansión, siguiente parches, en Norteamérica. Eso sí que lo vamos a hacer. Y que Eugenio Giner nos dice que hagamos nuestra capital comercial en el Golfo. El Golfo, entiendo, de Guinea. Sí, porque como vemos hay bastante Golfo. El Golfo del Congo. Porque aquí tenemos nuestra capital ya. Probablemente yo la movería al cabo. Pues tampoco es tan rico este nodo, tío. A ver, idealmente vamos a transferir todo lo de Etiopía también. Entonces, yo qué sé, tío. ¿Esto lo podemos subir de nivel? Aún no. Vale, pues me he tomado la libertad antes de empezar el capítulo. De empezar a hacer universidades a muerte. Como veis están haciendo unas cuantas. Acceder. Ya hay rebeldes en país de los Kikua. Grikua, Grikua. Estamos a punto de pasarnos de militar. De hecho, ya nos hemos pasado. Y a ver qué hacemos con tanto poder militar. Quizá podamos suprimir a algún rebelde. Eso sería interesante. Este, por ejemplo. Vamos a hacerle un trato severo. Que esto nos aumenta el absolutismo también. Un par de tratos severos. Vale. Y a nivel de ataques, etcétera. Ya sabéis que queremos atacar ante Moro, Mara. Y terminar de conquistar un poco la zona del sur del Sahara. Que hay bastante tela que cortar por aquí. No sé si hay algún rebelde más. Esto es de Folanis. Vale, se nos va a morir el emperador. Este es bastante bueno, este emperador, tío. Molaría que aguantara un poco, tío. Molaría bastante. Vamos a hacer algún fuerte. A ver. Tú, 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 tú. Son carillos. Pero bueno. Vamos a meter, por ejemplo, uno aquí. Lo que viene a ser un poco limitar el paso de la gente, ¿sabéis? Vamos a hacer esto. Otro aquí, por ejemplo. Y en esta zona de seguro hay que meter también alguno, ¿no? Aquí hemos puesto uno ya. Aquí quiero meter otro. Una que cubriría toda esta zona, ¿no? Ya tenemos este. Vamos a poner uno aquí. Aquí, por ejemplo, por limitar un poco. Aquí en el norte tenemos dos. Probablemente me cargue alguno. Probablemente. Mierda. Este me lo quería cargar. Este me lo quiero cargar. Y vamos a poner uno un poco más central. Aquí, por ejemplo. Y lo aquí pondremos también en las fronteras. Aquí, por ejemplo, quiero poner uno sí o sí. En esta frontera. Para que no me entren de free. Y todo esto cuando lo colonicemos también. Que, por cierto, no lo estamos colonizando. No, no lo estamos colonizando aquí. Es porque no debía ser core o algo así. Pero bueno, en cuanto terminemos con alguna colonia, mandamos un colono. Y ya está. Podemos ir con las ideas diplomáticas o pillar la tech. Vamos a pillar esto, que nos toma relaciones diplomáticas. Que ahora mismo no nos es especialmente útil. Pero bueno. Vamos a atacar a Mara. Si, ¿no? Yo creo que sí que le vamos a atacar. Me gustaría tener algo más de tropas. No es como que no las podamos crear, ¿no? De hecho, sí. Podemos crearlas muy tranquilamente. Como estos 35 casi ya está, ¿no? También es una opción. Porque. Vale. Tu ata ha terminado. Perfecto. Hacemos core. Ya vamos a colonizar esta de aquí. Sí podemos. Efectivamente. Me vas a mandar estos 4.000 hombres. Y aquí, como he dicho, voy a meter un fuerte. Vale. Y ante Moro le podemos atacar también ya, ¿no? Ante Moro molaría vasallizarle, ¿no? Bueno, tampoco. Tampoco creo que mole mucho vasallizarle. Porque lo que vamos bien es de puntos diplomáticos. Entonces, si hacemos la Garra Ante Moro ahora. Más que la de Mara, no sé. Es como más útil, ¿no? Nos habilita bastante más. Abdel ha terminado también. Vale. Hacemos una región aquí. ¿Estáis siendo atacados? No. Vamos a atacar Mara y vamos viendo, tío. ¿Tengo algún ejército más que traer? En principio yo diría que no, pero podemos hacer más tropas. Eso sí. Vale. Puedo suprimir a más gente. Aquí. Así nos aumenta el absolutismo también. Y creo que ya... ¿Qué tal estamos, absolutismo? 30 de 42. Hay que seguir subiéndolo. Esto es demasiado caro y va a tardar mucho tiempo. La Mu. La Mu, la Mu, la Mu. Ya está con la fuerza de misión en el local. Vamos a ponerlo igualmente. Que tarde la vida. Colonial dañado en Yado. Ok, no han llegado a tiempo los colonos. NP. Vamos a subir esto de nivel. Y esto también. Vale, autoridad paralela. No. Vale. ¿Qué tal vamos con tema universidades? La provincia tiene un escaño en el parlamento. Hay que estar en Europa, sí o sí. Hay que estar en Europa, sí o sí. Pues vaya, F, sinceramente. Creo, eh. O sea, creo que no la podemos spawner. O al menos me da la sensación. Voy a meter otro fuerte por aquí, por aquello que vamos a hacer la guerra. Vamos a meter uno aquí, otro aquí. Vale, ahí estamos bien ya. Me molaría poner en esta zona claramente, pero ahora mismo nos da igual. El rollo en Yao o en Guadai o algo de esto. Vale, administrativo vamos sobradillos. ¿Puedo bajar la inflación? Sí. Vale. Podríamos ir quitando los privilegios. Al menos alguno. Pero bueno, cuando estemos en el cap de administrativo realmente no hay prisa. Vale, pues vamos allá. Probablemente haga falta más tropas. Tengo el modelo del ejército, ¿no? Creo que voy a hacer uno más. ¿Cuánta pasta era? 1.200. Vamos a ahorrarlo. Vamos a hacer un ejército de estos. Es que no me fío de ir con estas tropas solo. Probablemente ganásemos, ¿no? Pero... ¿Y si no? Y de vear, ¿no? O sea, al final la opción que nos va a quedar es de vear. Salvo que pillemos así a lo bruto estas tecnologías. Que puede estar bien, ¿no? Por la capacidad de innovación y tal. ¿Cuánto nos daría? De hecho no nos da capacidad de innovación. Vale. Pues no sé. Devearemos. Vale. Jugar 5% de tradición militar. La madre que lo parió. En fin. Vamos a hacer aquí uno de estos ejércitos. Que van mega locos. Y vamos a... Gastar puntos. Vamos a hacer las provincias más baratas. Y vamos a meterles caña. Estas que sean grano, por ejemplo. Voy a meterle caña de militar. Y esclavos. No sé si es muy bueno. Pero vacas seguro que sí. O sea, las provincias en las que queremos de vear militar son rollo vacas, granos, ¿sabéis? Vamos a ir dándole así, de momento. Porque ahí vamos a poner edificios de manpower y vamos a tener muchísimo manpower, chicos. Es un poco la forma de vear DMP. Aquí quizá no es tan útil, ¿no? Pero... Pero bueno. Tampoco pasa nada. Vamos atacando. Totalmente que se crea y no el ejército. Vamos por Merek. Y aquí debería dejar... Estas tropas vamos a dejarlas aquí, ya que es una colonia. ¿Puedo pillarle? Le aniquilo este ejército, ¿eh? Yeah. Vale. Vamos a ir asediando todo poco a poco. Podría mandar este ejército realmente al otro asedio, ¿no? Y lo que queremos es pillar esta zona realmente. No hay como demasiado ansia de conquista. ¿Puedo llegar aquí? Pues vamos para allá directamente. O sea, al final hay que ocupar fuertes. Lo único que hay que pillar su capital y Sokotra probablemente sea parte de África también, ¿no? Vamos a mirar el mapa geográfico. Mapa de subcontinentes. Vale, entiendo que esto... Vale, Sokotra es Asia. Sokotra es Asia. Pero en cambio, Mages, España, todo esto es África. Todo esto es África también. Vale. África. Vale, pero Sokotra es Asia, 100%. Sí, Sokotra es Asia. Ok. ¿Y esta es África? África, Asia... África. Esta es África también. Porque sea el mismo estado, supongo. Vale, o sea que este estado habrá que pillarlo entero. Y luego mirando el Atlántico... Esto obviamente es Sudamérica, ¿vale? Esto va a ser África también. Esta va a ser África, obviamente. Vale, vale, vale. Pues no queremos Sokotra entonces. El importante es saber si vamos a querer Sokotra. Porque nunca se sabe, ¿no? Obviamente si había que pillar Sokotra, había que hacerlo en esta guerra. O en la que pudiéramos. Vale, Lanen o Gaden. Ok. Vale, termina este asedio. Y estos se están moviendo. Me están bloqueando navalmente. No sé si les ganaría. Con mi pequeña flota. Vamos a mejorarlo. Y vamos a atacar. Tendría que tener más... Eh... Carracas, tío. ¿Cuál es mi límite naval? Sí, vamos a hacer Carracas, ¿no? La vamos a meter una buena cantidad de Carracas. Yo qué sé, ¿sabes? Así tenemos como algo de potencia. Aquí, de hecho, tenemos algún galeón. Con el que podríamos explorar, ¿no? ¿Ves? Aquí ya me están entrando de Free. Esto no me hace nada de gracia. Vale, pillamos. Y este que se venga a asediar por ahí. Y como tiene pinta de que vamos a tener que ganar navalmente para asediarle aquí. Vamos con cuidado a ver con quién estamos en guerra. Es gente del norte. Igual nos acaban viniendo y nos desembarcan o algo. Pero no debería ser nada muy determinante. Vale. Y podemos pillar otra idea diplomática. Vamos a pillarla también. Un diplomático más. Me flipa. El concepto. Vale. En Karenborn no estamos haciendo redespionaje. No. En Full o sí. Aquí también. Vale. En principio estamos bien. Salvo que queramos atacar a Marruecos. Que está aliado con los mamelucos y con Tuburt. Podríamos atacar a Marruecos. De momento podemos dejar ese diplomático por ahí. Vale. Nice. Vale. Vale. Es que esto si nos diera innovación aún lo pillaría. Lo que sí que nos daría sería la idea. No entiendo. Vale. Ganado. Podría ser algo mejor. Algo más interesante. Pero bueno. Ahora vamos a advear más antes de que llegue al 100% esto. A ver si me desembarca algo, tío. Oh, se ha muerto la consorte. Efe. Vale. Un mes más y vamos a advear. Vale. Vamos a ponerlo por valor. Ok. Bronces. Que no me hace mucha gracia. Este sí. Vale. Pues está todo ocupado. Todo lo que podemos ocupar. Sí. Está todo ocupado. Básicamente. O ganamos normalmente o no puedo sacar más Warscores. Eso sí. Esta es la flota. Ellos no tienen mucho barco pesado. Bueno, tienen barcos pesados. O sea, no me la voy a jugar. Y se están creando los míos. Así que. Lo malo que entiendo es que se me van a meter en batalla naval. Entiendo. Y probablemente me los hundan. Ahora que lo estoy pensando. Entonces. Un poco Efe eso. Porque sé claro aquí que paz le voy a poder pedir. Algo pocho. Bueno. Y si ya me aceptaría una paz ahora mismo. Con ese 16%. Y no sé hasta qué punto nos puede subir esto. Duración de la guerra hasta 30 puntos. Entonces algo le podríamos quitar. Pero claro. Hay que alargar la guerra ad infinitum. Podemos intentar atacar al antemoro. Mientras. Así como que no perdemos tanto tiempo. Pero claro. Habría que tener aquí algo de tropas. Ahora miramos cuántas tropas tiene antemoro. Fetichista ganda. No tengo ninguno así. Voy a poner a este de momento. ¿Cuántas tropas tienes antemoro? Unos 20k. Ni eso. Y la última reforma de gobierno. Let's go. Lo lleva a ser un parlamento. Vamos a poner el absolutismo político. Claramente. ¿Cómo subir otra opción? No sé. ¿Puedo llevar un ejército antemoro? Ya que estos aquí no van a desembarcar en teoría. Vamos a llevar estos antemoro. Y lo vamos conquistando mientras. Le quitamos alguna cosilla. Fulo nos han descubierto. Voy a intentar sacarle alguna reclamación más. ¿Vale? Y esto es Songai. Creo que lo tenemos. Ah, no. No tenemos muchas. Vale. Y antemoro. Tenemos algo. Solo una, tío. Sí. Tenemos poquito en antemoro, tío. Me arrabia porque no vamos a poder quitar mucha cosa, ¿no? Y aquí el tema es que ellos tienen muchos fuertes. Vale, están las caracas. Dime que nos movéis, ¿vale? Igual con todas juntas, pues sí que podríamos, rollo, hacer algo. Vale. Y podemos subir la tech de admin, ¿no? Es que la eficiencia administrativa para los corres quería tenerla, tío. Es muy caro. Es que aún no es muy caro, tío. La eterna no reclama cosas. Nice. Supongo. Vale, podríamos juntar toda nuestra flota aquí. Yo creo que ganaríamos. Plan entrar, obviamente, primero con esto. Ah, mira, se juntan. Qué guapo. Vale. Si dominamos los mares, pues está bastante nice. Vamos a hacer una tirada más de universidades, chavales. Sé que no emociona, pero... Hay que ir haciéndolas. Vale. Un mes. Vale, vamos allá. Me están haciendo algún bloqueo más. Ahora vamos a limpiar a toda esta gente. ¿Estoy haciendo más barcos? Sí. Total, si pillamos todos los barcos, pues mejor. Vamos a sacar ante moro. Le quitamos lo que podamos. No pasa ni medio. Aliado con Borgoña. Ah, yo, claro. Vamos a pillar su capital directamente. Y voy a ponerle aquí a este general mismo. Porque vayan con algo. Que no vayan demasiado desnudos, ¿sabéis? De momento no me desembarcan ni nada. Ahora vamos a quitarnos los bloqueos navales. Se están haciendo más barcos. Vamos a venir aquí. Y esto... 810. A ver si podemos esperar hasta el 1 de enero. Por lo menos para pillarlo. Vale, le petamos. Si no, nos refuerzan. Ok. Vale. Voy a pillar esto ya. Es que sigo estando 810. Mierda. Nada, pues a seguir debeando, chicos. Es lo que hay. Si es clavos, no sé si es muy bueno debear. Tenemos buenos recursos en general, tío. O sea, no me quejo en nada, ¿eh? Con este país. Y que hay antemoro. Perfecto. Y esto está ya con bastante porcentaje. Le puedo pillar un estado entero. El rollo esto. Y esto. Y reparaciones. Nada, pues venga. No quería hacer una guerra muy larga. Así que de momento le pillamos esto. Y vamos haciendo los cores. Vale, efectivamente. Estamos ya un poco ahí de capacidad de gobierno. Oga den ha terminado. Nice. Hacemos core. Y no sé si tengo alguna colonia más que hacer. Yo creo que no. No. No hay más colonias que hacer. Así que nos vamos a ir a mejorar el cabo. Mismo, ¿no? O sea, tampoco sé cuál sería la más importante realmente. Hay que atacar a España por varias provincias, ¿eh? A España y a Portugal, por cierto. Voy a poner aquí el conquistador y vamos a explorar aquí en el norte. Hacemos core. Y meteremos aquí otro fuerte también. Vale. Vale, mis barcos que se peten a estos, claramente. Podríamos cruzar, ¿no? Y ocupar más cosas. Creo que sería lo suyo. Hay que sacar bastante warscore en esta guerra. Voy a reparar la flota. No quiero que me la pillen desprevenida. Como ha pasado aquí. Pero bueno, si ganamos barras se retiran, está bien. Vale, y aquí esto lo colonizamos también. Y ya digo que creo que no nos queda mucho más que colonizar en África. Bueno, estas de aquí. Claramente. Vale. Vale, vamos a esperar a que se repare esto un poco. Vamos a juntar todos los barcos pesados. Pillamos mercantilismo por ahí. Y nacionalistas han traspasado nuestras fronteras aquí en el norte. Ok. Tío, ese típico mensaje que moló tanto cuando lo implementaron. Que te avisara de esas cosas el juego. Que antes no lo hacía, tío. Vale, pues vamos a intentar ocupar su capital, alguna fortaleza y tal. Que nos va a venir bastante nice. Vale. Ganamos, ¿no? Espero. Perfecto. Vale, puedo cruzar. Vale, podemos llegar hasta las distintas fortalezas. Así que vamos para allá. Vale, pues Santemoro está casi conquistada. De Castilla nos quedan unas islitas. Y obviamente el norte de África. Pero bueno, Marruecos no tiene muchos aliados. Marmelucos también puede cobrar. Más o menos. Los tomados no solo les caemos bien. A ver cuánto dura eso. Es bastante baratillo ya esto, ¿no? 690. Aún así, tío, si podemos pagar menos. No hay necesidad de pagar más, ¿sabéis? Guau, vaya vuelta se van a dar estos, ¿no? ¿Estáis en guerra? No, qué raro. Mejorar relaciones con todos los países cristianos en 50. Toma ya, tío. ¿Quedan cristianos en Europa? Bueno, aún hay bastantes católicos, ¿eh? Aún hay bastantes, bastantes católicos, tío. Vamos a hacer una tirada más de universidades, ya que está cerca de salir de la institución. Mientras va avanzando esto, ¿sabéis? Esto parece España y universidades en todas partes. Vale, la tecnología es más o menos pronto, así que vamos a ahorrar. No voy a pillar todavía la mejor de relaciones. Y aquí nos atacan. Y puede que perdamos. Infacto, perdemos. Vale, voy a juntar estos dos ejércitos. Y vamos a cruzar por el mar, que no sé por qué se han dado semejante vuelta a estos tíos, pero bueno. Ahí ganamos. Nice. Impecable. Más daño por fuego para nuestro general. Yeah. España nos embarga. Vale. Sí, vamos a esperar para pillar las tecnologías. No me quiero quedar atrás. Poder ser nunca. Nunca jamás. Podríamos hacerle contraespionaje a España o algo de eso, ¿no? Vale, Songhai. Creo que tengo ya todas las reclamaciones posibles. Ah, es que es independizado a ir. Vale, pues el de Songhai vamos a traerlo de vuelta. Y hemos convertido algo por aquí. Habría que pillar religiosas o algo de eso, ¿no? Algún tipo de mejora de nuestra fuerza religiosa estaría bien. Vale, estoy a punto de estar en el capo otra vez. Lástima porque vamos a pillar un montón de provincias, ¿no? Pero bueno. Vamos a meter... Algunos puntos por ahí y ya está. Vale, ha caído su capital. Debería darnos esto bastante puntuación. Vamos a limpiar los barcos. Casi en cuanto quito un bloqueo me bloquean otro sitio. Es bastante cachondeo. O sea, me quiero llevar todo lo que podamos de esta zona. Al menos la parte costera, ¿no? Por cierto... Caza... Es un vasallo decente. Ah, bueno. Pero ya es... Ah, no. ¿Me aceptaría el vasallaje diplomáticamente? No porque tengo anucores suyos. Pues bueno. A ver, se lo pierde. Vamos a limpiar este bloqueo también. Vale. Es porque me atacan aquí... 23.000 vatos. Pugnas entre familias nobles. Firmo la autonomía cada día de mi vida. Vale, tenemos que ir con un poco exceso de cañones. Entonces quiero ir con cuidado. Vale, sería petarda aquí. Espero ganar. Están reforzando con todo. Dios santo lo que nos han metido aquí, ¿no? Vamos a perder porque no han parado de meternos tropas. Vale, pues... ¿Qué se le va a hacer? Esto ya sale más o menos barato. Vamos a pillarlo. Que nos da más rendimiento de producción y cosas. Cosas variadas. Vale, efectivamente confirmamos que aquí hemos perdido, ¿eh? O sea, no... Sin ningún tipo de pudor. Guerreros centroafricanos. Vamos a meter estos. Y caballería también. Dragón africano. Y estos 32k, pues los podemos subir también, ¿no? ¿Puedo dar paz? Algo interesante. No, Trax, no puedes dividir así el país. Esta debe ser carilla o algo, ¿no? 82 de 64. Oh, imperialismo poggers. Poggers, poggers. Se va a liar ahora. Vale, vamos a contrenarnos un poquito en esta guerra. Porque se viene el imperialismo, chavales. Es la hora de unificar África. Es la hora de unificar África. Vale, estos que se retienen por ahí. NP. Vale, pues Songhai, bro. Debes desaparecer del mapa. ¿Qué es más barato? Es que es mucho mejor imperialismo, bro. ¿Tenía alguna chance Songhai? Lo debatimos. Vale, y Kanenbornu, pues le va a pasar un poco lo mismo, ¿no? Un plan está a punto de expirar. Ah, y una fábrica de Endewa. Pues creo que no nos da tiempo a hacerla. F. No nos va a dar tiempo a hacerla. Bueno, en fin. Si hay aquí rebeldes y tal, pues ya lidiaremos con ellos. Vale, entonces hay que conquistar Fulo, Ayr, Kanenbornu. Toda esta zona un poquito. Vamos ahora por ellos. Vale, vamos a hacer una tirada más de universidades. Sé que es emocionante hacer universidades, chicos. Pero... ¿Qué tal va esto? Vale. Vamos a invadir a Ayr realmente mientras... Ya sea, conquistamos toda esta zona. Mira, piratillas de Portugal y de España. Habrá que explicarles quién manda o qué. Guerra imperialista. Pero ¿cómo podemos ser imperialistas si somos africanos? No puede ser eso. Viene Kanenbornu. Vaya. Vaya, cómo reaccionar ante esto. Tengo por aquí alguna fortaleza. Al final no hice, ¿no? Vale. Vamos con estos a por los Kanenbornienses. Qué bonito va quedando el nombre del Congo, ¿eh? Qué bonito va quedando. Lo malo es que las guerras de imperialismo no las podemos tirar contra los europeos. Porque como coño vamos a llegar a sus colonias. O sea, a sus capitales, ¿sabes? Es imposible. ¿Podría haber puesto a Kanenbornu el cobeligerante? Pues seguramente sí. Seguramente lo podríamos haber puesto el cobeligerante. Y hubiera sido bastante bueno. Vale. Nacionalistas aquí entiendo. Podríamos poner en represión automática, ¿no? Quizá un poco menos de microgestión. Otra revuelta en... Aquí. Qué rápido, ¿no? Estos tíos. Vale. Aquí podemos poner disturbio nacional... Fetichistas o no. No lo puedo subir. Tío, las culturas aceptadas me llevo un poco de cabeza en esta campaña. En plan... No sé a quién poner. Vale, 100% casi estamos. Vale. Vale, he de controlar las provincias. Vale. He de controlar las provincias. Por ahí era que tenía más tropas por esta zona. Pero bueno, tampoco qué se le va a hacer. Intentamos pillar Yao. Rollo... Llegar hasta aquí ya. Y así ya colonizamos esto. Y nos olvidamos. Sí, creo que va a ser lo suyo. No sé si... Oh, más fuerza de misionero. Toma ya, tío. Ojalá tenga algún misionero extra. Sería muy bueno. Porque fulanex hacia lo bruto, ¿qué pasaría? O sea, ¿cuánto nos sobreextenderíamos? Estamos ya bastante sobreextendidos. Hombre, si aguantamos hasta que termine la... Si aguantamos hasta que terminen estos cores, igual podemos meter un fulanex. Ni tan mal, ¿eh? Y fulotá que no podemos conquistar realmente. Fulotá se ha aliado con Kanenbornu. Vale. Llámale a la guerra, bro. Llámale a la guerra, igual te sorprendes. Mientras no sea alien eso con un Bihayana Gar, un otomanos. Otomanos como de fuerte estará, tío. Bueno, es que tiene muchos aliados, ¿no? Túnez. Túnez aliado importante, ¿eh? De Marruecos. Porque es típico que nos molaría conquistar. Vale, voy a hacer una más de universidades. Total, así luego podemos debear a placer, ¿sabéis? Sé que no nos dan en sí dinero ni nada, pero bueno. Es que... Tenemos un país de letrados, chicos. Es lo que hay. Vale, voy a juntar la flota. Mira, está siendo invadido nuestro colega y amigo Mari, por lo que sea. O sea, es que se habían quedado flojitos de nuestra guerra. Ahí, tendría que haber liberado esto. Vale, aquí vamos a pillar las mejores relaciones. ¿Y aquí qué nos dan? Mira, más capacidad de gobierno, de puta madre. O sea, además nos viene que flipas la capacidad de gobierno ahora mismo. Ahí se terminan los cores. Vale, están a puntito de terminar ya. Yeah. Mira, no estamos sobreextendidos, bro. No sé de qué me hablan. Vale. Y vamos a firmar la paz. Vamos a dar esto. Probablemente haya rebeldes fuertes en esta zona. Pero bueno. A ver, la siguiente guerra que le hagamos podemos pelear contra varios. O sea que... Ahora voy a pillar un nuevo plan esta mental, a ver si esta vez no se me olvida. Un gran templo en Sojo. Campo de entrenamiento. O que Wakanda tenga 20 de producción. Qué locura. Tenemos 18. Pero es que es carísimo, tío. Al que obviamente rentaría de pasta, ¿no? Pero... Yo prefiero que Sojo tenga un templo. No sé ni dónde está Sojo. Ah, mira, está aquí además. Vamos a mejorarlo. Vale, pues... Antemora no sé cuándo te podemos pegar. En el 91. Vale, en 3 añitos. ¿Y Portugal con quién está aliado? Francia y Cote. No sé si le ganaríamos, ¿eh? A Portugal, tío. Esas guerras son para el late late, yo creo. ¿Sabéis? Algo que sea, yo que sé, con España, por ejemplo. Que claramente podemos combatir con ellos... Aquí en tierra. ¿Sabéis? Vale, aquí vamos a pillar... ¿Esto lo puedo hacer? Sí, ¿no? Sí. Aquí vamos a pillar el... Joder, con este tratamiento duro abaratado me parece brutal, ¿eh? Sí. Porque lo vamos a spamear bastante. ¿Qué tal estamos de... Absolutismo? 45 de 54. Vale, y tengo efectivamente a rebeldes por aquí. Vamos a hacer un poquito de tratos severos, ¿sabéis? Subir un poco más el absolutismo. Que, para el que no lo sepa, da bonus muy, muy guapos. Creo que he estado pillando... He tratados severos... Que están muy caros, pero bueno. Mira, nos hemos farmeado aquí muchísimo absolutismo, como podéis ver. Y nos evitamos que salgan los rebeldes. O sea, que es win-win. En todas las direcciones. Podríamos aceptar alguna cultura, ¿no? Pero bueno. Mira, 54 estamos ya. Entonces, claro, ¿a quién metemos? A los suagilis. Si fuéramos sobrados, ahora que estamos pillando diplomáticas, pues no es el caso, ¿no? Habría que hacer algún... Vale, no me importaba que muriera. O sea, es decente, pero no estaba en plan increíble, ¿no? No me importa que muera. Sobrevive con un 25% de posibilidades. Yo me parto el culo, tío. Me parto y me mundo, tío. Vale, el plan es también tan cumplido. Y no podemos pillar ninguno de momento. Vale, voy a quitar los edictos coloniales. Al menos ese. Y este no lo puedo hacer porque no son suficientemente leales, ¿no? Esta gente. Habría que darles algo. Mantimiento del ejército, 142, ¿eh? Qué locura. Y la corrupción nos quita pasta también. No estamos ganando tanta pasta como en nuestro pick. Pero bueno, tenemos mucho ejército y muchas... Y muchas tropas, ¿no? O sea, es entendible. Vamos a convertir lo que podamos. Habría que ir a por fullo tan pronto... Tan pronto se hagan estos cores. Fuerza de misionero. Nah, paso, paso, paso. Tan pronto se hagan estos cores habría eso. Que irá por fullo y tal. Porque de todos modos... Esto no vamos a pillar hasta dentro de unos 10 años. O sea que tenemos espacio para conquistar de sobra. Voy a traer aquí algo más de tropas, aunque tenemos. Pero yo que sé, un stack. Este, por ejemplo. Este stack que aquí no está haciendo mucho. Vamos a mandarlo para fullo. Y esto lo vamos a mandar aquí también. Yo creo que con esto vamos bien. Maldivas. What? Ok. Espero que no haga nada este pavo. Espero que no haga nada. No sé si puedo subir algún centro comercial más a nivel 3. Sería interesante. Sí. Y podríamos subir mercados. Joder, ya ves. Si tenemos la bolsa, tío. Soy bobo. No me había percatado. Vamos a ir haciendo bolsas también. Vale. Y a nivel de reclamaciones vamos a ir metiéndole... Red de espionaje a esta gente. Que no tenemos. Vale. Vale, y vamos a atacar a fullo, ¿no? Ya nos entran los cores. Sí, venga. Pues vamos a atacar a fullo. Y llamo a estos de cobeligerantes. No, porque tenemos tregua, ¿no? Estaría... Estaría a cerdy de nuestra parte. Vamos a esperar el 1 de mes. Vale. Vale. Bueno, no ha sido el 1 de mes, pero... Me explico, ¿no? Vale. Vamos a meter todos estos aquí. Vosotros aquí, vosotros aquí, vosotros aquí para apoyar. Y lo que vamos a hacer va a ser centrarnos primero en Canenborno, en aniquilarle. Vale. Vamos con marcha forzada porque ya veo cómo está la situación. Y otra idea de reputación diplomática. Vale. Les pillamos y les masacramos. Va, y de esto ya nos olvidamos. Ok, ahora nos vamos a centrar a muerte en esta gente. Vale. Van a tener bastantes tropas ellos. Puedo sacar aquí un general. Habría que meter algún general, ¿no? Joder, que poca traición tenemos. Me cachis la mar. Me cachis en la mar. Un 3 de asedio. Es bastante guay. Un 3 de asedio. Esta gente, ¿por qué corre tanto, tío? Vale, termina el asedio de Teur, que es su capital. Vamos a ir ocupando todo lo que podamos por esta zona. Aquí vamos a perder NP. Estoy subiendo yo tropas, ¿no? ¿O no? Igual no estaba yo subiendo tropas. Juraría que traía un... Bueno, juraría que traía alguien, pero bueno. Supongo que no. Vale, aquí quiero probar un general este de 3 de asedio. Aunque en realidad, esto va a caer ya. O lo podemos poner aquí, ahora que lo pienso. Venga, esos fuertes. Están siendo muy útiles. Vale. Vale, todo esto está ocupado. Tú aquí... Ah, aquí hay una fortaleza más. Fíjate. Cae borno. ¿Qué es esto? Vale, vamos a intentar plantar cara. Con un stack grande por aquí. Mientras seguimos ocupándole todo. Y aquí la idea es pillar un poco provincias más centrales. Allá voy a conectar nuestro territorio. O simplemente expandirlo. Vale, esto ha caído. Vale. Y vosotros corriendo como si fuerais una persona. Sofala le ha subido como en 2 la producción en un momento. What? Vale, esto está vencido. Perfecto. Perfecto. Por fin buenas noticias. Se nos ha muerto el organizador de ejércitos. Queda tier 5 también. Si no me equivoco. Sunih Shona, tío. Es que ni de coña habré estado aceptado. Joder, es que tenemos mala suerte. Revuelta en carda. Vale. Nada, vamos sin marcha forzada. No hay falta. Vale, en 8 años sale la institución de las universidades. Vamos a intentar meter unas últimas. Claro, como es de veo, ¿sabes? Que el de veo siempre vamos a acabar metiendo. Probablemente podamos dar ya la paz, ¿no? O sea, no hay que calentarse demasiado más. A ver, quiero pillar algo de Canenborno. A ver, ¿de aquí qué pillaríamos? A ver, las provincias de oro sería bastante clave. Y limitar aquí Inglaterra. Eso es importante. O sea, que esto yo lo pillaría 100%. Esto por terminar el estado. Y esto porque me sale. Piamos esto. Estoy rellenando los estados, ¿eh? No os penséis que conquisto por conquistar. Podemos dejar eso. Es que es muy caro Borno, ¿no? Es carillo, tío. Yo haría esto que ya es bastante, ¿no? A ver, podemos ser un poco más bestias. Haría un estado más que quepa. Este. Ay, nos sobreextendimos, chicos. Nos sobreextendimos. Ay. Revueltas instantáneas. Pinta bien esto. Hemos sacado con estos rebeldes, sí. Nice. Vale. Y vamos a por estos. O sea, nos hemos comido un buen bocado de fulo, ¿no? Podemos decir. Hay que subir la tecnología administrativa. Ocho añitos. Paciencia, chavales. Bueno, lo que podemos empezar a hacer ya es expandir la administración. Eso sí. Sí. Le puedo dar, de hecho, varias veces. No sé si nos daba para algo, pero... Bueno, algo hacemos, ¿no? Tened en cuenta que probablemente acabemos teniendo toda África. Por lo que sea, ¿no? Vale. Alianza de Ginebra. Ok. Vale, vamos a empezar a meter... Bueno, es que realmente ahora mismo tener claims no es como ultra útil, ¿no? Supongo que nos abarata un poco el coste de algunas provincias. Que eso está bien. Pero ya aquí, pues, estaría bien tenerlo. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí, chicos. Nos quedó unos 130 años. Yo creo que vamos muy bien, porque ahora con el imperialismo ya conquistamos a saco, ¿no? Como podéis ver. Y nada, a ver, si conseguimos, yo que sé, una guerra buena contra Portugal o contra Inglaterra por quitarle lo que les quedó, estaría bien. Y vamos viendo en el futuro. Poco más que decir, chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.